Capítulo 12 Reconciliación Ella quiere oírle decir Lo siento Cuando hice mi carrera de posgrado me inscribí en una clase que incluía mucho debate sobre marcos conceptuales para ciertas ideas Solo habíamos dos o tres hombres en la clase, el resto eran mujeres y todas ellas feministas Un día la palabra conectividad surgió para ser discutida Observé que a las mujeres liberalmente se les iluminó la cara y una ola de energía recorrió el salón de clases Dirigí una pregunta a las damas ¿Qué significa conectividad para ustedes? Hicieron una pausa discutieron entre ellas en voz baja y después dijeron cosas como bueno, es conectarse, ser uno ser como almas gemelas Para comenzar estaba bien pero yo quería saber más ¿Podrían darme una definición de trabajo de esto? Después de todo todos estamos trabajando en posgrados aquí necesitamos poder discutir y definir esto en términos específicos Ninguna de las mujeres pudo hacerlo Reconocieron No podemos Sencillamente sabemos cuándo está presente y cuándo no Entiendo Dije Por supuesto no entendía pero teníamos que pasar al siguiente concepto Nunca olvidé ese debate y continué trabajando para definir conectividad al mismo tiempo que entraba al pastorado y especialmente cuando empecé a aconsejar a matrimonios Con el tiempo llegué a comprender mucho mejor del concepto de conectividad al crear el acrónimo pareja Como ya hemos visto en estos capítulos la conectividad tiene muchas facetas Ya hemos visto proximidad franqueza y comprensión Obviamente todas tienen que ver con el grado de conexión que siente la esposa con su marido Hay un cuarto aspecto de la conectividad que necesitamos examinar detenidamente La reconciliación En cierto modo podría ser el más importante Si hay un distanciamiento un conflicto incluso una sensación de tensión usted y su esposa no están totalmente en paz y por lo tanto usted no se siente realmente conectado Sin paz en su relación ella no se siente cerca no siente que usted se ha abierto y ciertamente piensa que usted no entiende Todo esto se origina en la tensión o el distanciamiento que se ha producido entre ustedes Junto con la investigación que los académicos realizaron sobre la conectividad yo también estudié las escrituras y me encontré con una paradoja Descubrí que Dios quiso que existiera algo de conflicto en un matrimonio Ver 1 Corintios capítulo 7 versículo 3 al 4 También las investigaciones seculares mostraban que los mejores matrimonios los tienen Es casi como si necesitáramos cierto grado de conflicto para mantener la pasión La secuencia parece ser que la pareja experimenta un malentendido tiene una discusión sin importancia un choque de alguna clase Pero a medida que tratan de buscar una solución para salir del conflicto profundizan la mutua comprensión y se valoran y aprecian el uno al otro mucho más a través del proceso de reconciliación que sigue el conflicto Obviamente cuando saltan las chispas y una pareja tiene un conflicto serio o sin importancia hay riesgo y pueden suceder dos cosas Las chispas pueden causar un fuego controlable que caliente el hogar y hacer que las cosas sean más cálidas y cómodas O pueden iniciar un incendio que queme la casa por completo Todos los matrimonios deben darse cuenta de que las chispas van a estar allí El asunto es ¿Cómo van a controlarlas? Hablé con un esposo que me confesó haber intentado motivar a su esposa para que lo respetara actuando de forma totalmente desamorada Él se distanciaba de ella y cerraba su espíritu enojado No tenía en cuenta los sentimientos de ella Sostenía sus argumentos para ganar y nunca se reconciliaba En resumen nunca hacía las paces con ella Ante mí reconoció Pensé que si hacía todo eso ella empezaría a respetarme un poco más Entonces apoyó la cabeza sobre el escritorio desesperado y dijo Pero se divorció de mí Hasta ahora no sabía por qué Subtítulo número uno Esposo y esposa pueden resolverlo Cuando tenga un conflicto es probable que su esposa lo reconozca mucho más pronto que usted Ella puede sentirse rechazada por usted de una manera en la que usted no se sentiría rechazado por ella Ver Isaías capítulo 56 versículo 6 En consecuencia ella quiere resolver las cosas entre ustedes y se le acercará para lograrlo Cuando se pongan cabeza con cabeza para resolver el problema llegarán a estar corazón a corazón Esto es muy precioso para ella Es algo muy poderoso para su esposa saber que ustedes dos están en paz No se niegue a hacer las paces huyendo del conflicto con su cónyuge Esta no es una señal de que usted tiene un mal matrimonio De hecho la Biblia dice que los que se casan tendrán aflicción Primera de Corintios capítulo 7 versículo 28 ¿Qué clase de aflicción tenía en mente Pablo? En los comienzos del capítulo establece un excelente principio para tratar el conflicto en el matrimonio El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer Primera de Corintios capítulo 7 versículo 3 al 4 En este pasaje Pablo aconseja los matrimonios de la iglesia de Corintio En el primer siglo era común en ciertos creyentes la idea de que un buen cristiano se abstendría por completo del sexo y al parecer eso estaba sucediendo en Corinto Para corregir este error Pablo alienta las relaciones sexuales entre esposo y esposa porque esta es la forma de no caer en tentación o en inmoralidad fuera del matrimonio Parece un poco extraño sin embargo cuando Pablo dice que la esposa no tiene autoridad sobre su cuerpo y su esposo sí y que el esposo no tiene autoridad sobre su cuerpo pero su esposa sí la tiene ¿Qué quiere decir Pablo? Creo que está estableciendo uno de los mayores principios del Nuevo Testamento Puesto que ustedes tienen necesidades equivalentes pero distintas experimentarán conflictos pero pueden solucionar esto como pareja El esposo no debería actuar en forma independiente de su esposa y la esposa no debería actuar en forma independiente de su esposo Esposo y esposa deberían y pueden actuar juntos Es como si Dios hubiera dicho voy a permitir que exista tensión en su matrimonio Mi propósito es que la resuelvan porque en la medida en que lo hagan su relación se profundizará un poco y después otro poco más y continuarán avanzando por la vida solucionando sus conflictos De aquí para allá De aquí para allá Subtítulo Número 2 Mi esposa siempre se pone histórica Cuando hablé con un hombre acerca de su matrimonio me dijo que cada vez que él y su esposa tenían una pelea ella se ponía histórica Para asegurarme de que le había entendido le pregunté si en realidad no quería decir histérica Me dijo no histórica Empieza a sacar a relucir todas las cosas del pasado Muchas esposas se especializan en ponerse históricas Es por eso que no le hace muy bien a un marido terminar un conflicto diciendo solo olvidémoslo Esa no es la forma en que ella piensa y no se le olvidará Quizás deje el asunto por el momento pero a la larga comenzará a practicar historia con su esposo otra vez Casi todos los maridos con los que he hablado comparten historias como esta acerca de la capacidad al parecer ilimitada para recordar quién dijo qué dónde ocurrió quién llevaba puesto qué etc Su esposa está constituida para ponerse histórica traer a colación cosas que usted ha olvidado totalmente hacer un círculo completo y resolverlas Ella las saca a relucir para despejar el ambiente y sentir amor en la relación Y usted el desventurado esposo que ha dejado perplejo ante su memoria aparentemente sobrehumana llegará al punto en que tendrá que aceptar que esta es su personalidad integrada en acción y que ella no puede olvidarlo Cuando se pone histórica ella está tratando de reconciliarse con usted Quiere que usted sea franco con ella y está intentando fomentar la comprensión y la paz entre ustedes Quiere estar segura de que no está enojado con ella para poder sentirse amada No está intentando provocarlo aunque así parezca cuando pronuncia su diátriba histórica A los esposos puede resultarles difícil creer esto El hombre que me contó que su esposa a menudo se ponía histórica se mostró más que escéptico cuando traté de explicarle que ella solo estaba intentando aumentar los sentimientos de amor entre ellos De ninguna manera dijo perplejo Pero es verdad porque esa es la forma en que funciona la mente de una mujer Durante un conflicto el enfoque de la mujer en cuanto a la forma de resolverlo es muy distinta de la del hombre Como se discutió en el capítulo 4 dos mujeres que sean buenas amigas pueden tener un desacuerdo serio pero más tarde quizás al día siguiente o tal vez al cabo de media hora lo resolverán al expresar cada una su posición Ellas pondrán todo sobre la mesa y finalmente se pedirán perdón El problema es que la esposa típica va a su casa e intenta usar este mismo método para resolver el conflicto con su marido Pero no funciona ¿Por qué? Porque el típico varón resuelve el conflicto sin mucho discutir compartir sentimientos o disculpas Algunos hombres quizás se pidan disculpas unos a otros pero por regla general dan por supuesto que sencillamente lo olvidarán y lo hacen Entonces cuando la esposa se acerca a su esposo para intentar resolver un conflicto compartiéndole sus sentimientos y haciendo un círculo completo para llegar a la resolución él lo evita A mitad de círculo el esposo dice dejémoslo olvidémoslo ya pasó pero el problema con eso es que ella no le creerá En su mente ella sabe que eso no pasó sabe que volverá a mencionárselo porque aún sigue presente para ella Está tan dominada por el impulso de amar que le resulta difícil creer que su esposo pueda procesarlo de manera diferente a como ella lo hace Esto es lo que sucede cuando usted detiene una discusión diciendo solo olvídalo Es probable que su esposa piense que usted está secretamente enojado con ella y que en realidad el asunto no está resuelto Sin resolución alguna a ella le resultará muy difícil ser feliz Esta carta capta la frustración que una esposa puede tener Por dentro sigo muriendo porque ignoro cómo dejar que el Señor restaure esta relación En más de una ocasión mi esposo me ha dicho que el amor que sentimos el uno por el otro es algo inusual La mayoría de la gente no conoce la intimidad que tenemos a veces Pero los patrones de conflictos y no sentirme nunca realmente reconciliada me está afectando profundamente Para todo esposo que desee que surjan cada vez menos conflictos el camino hacia la paz es sencillo Él solo debe aprender a decir cariño lo siento ¿me perdonas? no quise hacer eso Haga esto aunque en su mente la mayor parte de la culpa o responsabilidad sea de ella El porcentaje de culpa no es el problema Como siempre el verdadero problema tiene que ver con el amor y el respeto Subtítulo número 3 ¿Por qué al hombre le resulta difícil decir lo siento? Como esposo quiero compartir con todos los esposos que entiendo por qué es tan difícil decir lo siento Cuando una mujer dice lo siento para ella esto aumenta el amor Pero cuando un hombre dice lo siento teme perder el respeto Esto es especialmente cierto si dice lo siento por algo y después su esposa vuelve a mencionar el tema porque no está convencida de que él lo haya dicho en serio Ella solamente piensa que el asunto no está resuelto y que debe ser discutido un poco más Pero él cree que ella acaba de violar el código de honor de él Resulta muy fácil sin embargo acusar al hombre de ser orgulloso No estoy diciendo que no haya un elemento de orgullo implicado aquí Pero entremezclado con el orgullo masculino está un arraigado sentimiento de sentido de honor y de querer respeto A todos los esposos quiero decirles que yo he estado ahí He tenido que esforzarme y decir a Sara Lo siento me equivoqué Y cuando finalmente la convenzo de que lo digo en serio esto sana su espíritu Esas simples palabras le devuelven la paz Una esposa puede estar extremadamente ofendida pero si un esposo se disculpa humildemente por lo que hizo ella se derrite Creo que no hay muchos hombres que capten esto Una esposa me escribió acerca de una pelea que tuvo con su marido a la tarde temprano Era una tontería De hecho en un punto habían hablado de besarse y acabaron peleando Ella se fue a la cama y él vino después Me recosté allí por un rato y luego de repente dijo mirando la pared Lo siento y si quieres ese beso puedes tenerlo Y me enamoré de él nuevamente No hace falta decir que ya no nos estábamos peleando Como esposo oiga el lenguaje de esta mujer Me enamoré de él nuevamente Una esposa tiene una amplia gama de emociones altos y bajos Usted puede energizarla para conducirla al punto culminante del espectro haciendo exactamente lo mismo que hizo este esposo Subtítulo Número 4 Un breve curso de reconciliación ¿Aún no está seguro de cómo hacer las paces con su esposa? A continuación encontrará buenas técnicas y principios que guardan correlación con las escrituras Primero tenga absoluta confianza en el poder de su conducta amorosa Si parafraseáramos Proverbios 15.1 quedaría así Una respuesta dulce y amorosa quita la ira especialmente de su esposa Cuando muestra una conducta amorosa durante un conflicto de cualquier clase probablemente tocará la pared más profunda del corazón de ella La actitud amorosa que usted le muestre produce algo dentro de su corazón como mujer Dios la hizo de esta manera Lo esencial es que ella le corresponda Un esposo no puede superar a una esposa benevolente Pero cuando usted cede esté seguro de que lo dice en serio Si su esposa detecta insinceridad de su parte es probable que dé otra vuelta en el ciclo alienante De acuerdo Un esposo puede preguntar ¿Qué sucede si yo sigo amando y sigo dando y aún así no me siento respetado? ¿Qué debería hacer? En este punto se ha ganado el derecho a decir Busco ceder ante ti y ser amoroso pero no me siento respetado ¿Qué es lo que te estoy diciendo que sea desamorado? Las mujeres benevolentes tienden a responder a los pedidos razonables amorosos y honestos y buscar la forma de ser más diferentes Si su esposa no lo capta la primera vez es muy probable que lo haga la segunda Segundo Usted logrará la paz con ella cuando no la culpe sino que en cambio confiese su parte de culpa Ver Santiago capítulo 5 versículo 16 Ya lo he dicho antes pero lo repito para enfatizar su importancia Admita cuando se ha equivocado y pida disculpas diciendo Lo siento Esto es un gran estímulo para una mujer pero el estímulo sería aún mayor si agrega Creo que realmente comprendo tus sentimientos y por qué reaccionas como lo haces ¿Me perdonas? Una cosa más respecto del perdón Su motivación jamás debería ser confesar para que ella admita que también estaba equivocada pero a menudo eso es exactamente lo que sucede Las mujeres están formadas para la igualdad por ejemplo no le gusta sentirse inferior o estar en error pero tampoco quiere que usted se siente inferior o que esté en un error Después de que usted confiese mi predicción es que ella inmediatamente dirá Tú no tienes toda la culpa En realidad yo también me equivoqué De hecho quizá yo tengo mayor responsabilidad por lo que sucedió Siento haber hecho lo que hice ¿Me perdonas? Ella se encontrará con usted a mitad de camino casi todas las veces Esto es hacer las paces en el mundo de una mujer Algunos hombres piensan ¿Por qué molestarme con todo ese asunto de lo siento? Solo son palabras Usted debe entender que las palabras tienen mucho poder para su esposa Recuerde aunque ella no lo piense conscientemente usted es la figura de Cristo para ella Dios ha inculcado eso en ella Si usted expresa sinceras palabras de disculpa perdón y amor ella confiará en esas palabras y confiará en usted Puede sanar todo el asunto y estarán unidos en un sentido como almas gemelas No son ya más dos sino una sola carne Mateo capítulo 16 versículo 6 Ambos experimentarán la armonía y la conectividad que Dios planteó para el matrimonio Hacer las paces puede ser difícil pero siempre vale la pena Resulta irónico que tantos hombres ejerciten los músculos en la sala de pesas tratando lograr aparecerse a Mr. Universo porque piensan que las mujeres se excitan al ver un cuerpo musculoso de la misma forma en que los hombres se excitan cuando ven a una mujer en bikini pero las cosas no funcionan de esa manera lo que en realidad la excita es la personalidad por extraño que parezca una de las cosas que realmente la estimula es que le digan con genuina humildad lo siento por favor perdóname esto toca su espíritu de tal manera que quizás quiera tomarlo de su mano y llevarlo al dormitorio ahora parece que vale bastante la pena cualquier posible pérdida del respeto no estoy diciendo que dé resultado para todos los maridos pero he sabido que a muchos les dio resultado después de una de las sesiones de nuestra conferencia sobre matrimonio un hombre se me acercó y dijo usted sabe decir eso de lo siento realmente funciona esta semana he dicho lo siento ochenta y cuatro veces recapitulemos su esposa se sentirá en paz con usted cuando primero le permite desahogar sus frustraciones y su dolor sin que usted se enoje o se encierre en sí mismo segundo usted admite que se ha equivocado y pide disculpas diciendo lo siento ¿me perdonas? tercero entiende su deseo natural de superar un conflicto de llegar al acuerdo mutuo y de deferir y se encuentra con ella a mitad de camino cuarto usted trata de mantener la relación al día resuelve lo que había quedado pendiente y nunca dice olvídalo quinto le perdona cualquier error que ella confiese sexto no alberga amargura y siempre le reafirma su amor séptimo ora con ella después de un momento que le causó dolor le causó dolor le causó dolor le causó dolor tomado